Música Gustavo González, morador del sector San Isidro en Chicama, se pronunció sobre el estado de abandono en el que se encuentra su comunidad debido a la acumulación de desmontes y basura, que llevan varios meses sin ser retirados, lo que representa un peligro para los vecinos de la zona. Es cierto hermano, mira aquí este mal insoluble que tenemos acá por el barrio que perjudica la sanidad de todo el vecindario, no hay cuando una autoridad se manifieste y venga a hacer un mantenimiento o una limpieza y ponga orden a esto. Entonces como tú puedes ver, la situación acá es caótica, es exagerosa, entonces yo creo que también merecemos tenerlo. Si bien es cierto, esto se viene realizando a raíz de que algunos moradores van construyendo y van echando sus desmontes, pero bueno, para eso está la autoridad también, para que venga y controle eso y de una u otra manera tome medidas, pero no dejarnos que sigamos viviendo de esta forma, esta forma es humana, la cual se vive acá en este barrio de San Isidro. Esto ya viene mucho tiempo, lamentablemente parece que no lo toman en cuenta este sector, y ahora su pedido de ustedes es que a ver si el área de servicios públicos puede erradicarlo ya definitivamente y así también ustedes como vecinos de repente organizarse y ver quiénes son los que vienen arrojando y poder ponerle siquiera una multa, hacer algo, saber, ¿no? Sí, se ha hablado al vecindario que no haga ya, ya no lo están haciendo, este es un temonte que lo tenemos ya hace mucho tiempo aquí permanente, ¿no? Entonces, aquí invoco al departamento, ¿no? Servicios públicos que está autorizado para velar por el saneamiento del pueblo, que venga acá al barrio y observe y tome medidas, yo creo que aquí se tiene que erradicar ya este desmonte y dejar pues, está bien que sea un lugar privado, pero aquí el privado no ve la posa ausencia, ¿no? Acá vivimos muchos moradores que pasamos a diario por esta zona y que nos afecta constantemente, ¿no? Las moscas y las ratas y todo eso por el estilo, ¿no? Aparte de los desmonte ya, pues mucho también otros vecinos aprovechan a también echar su basura, que es otro tema también preocupante y esto ya se vuelve, como dice, un área de pura contaminación. No, definitivamente, ya cuando tú ves pues las cosas que están de esa forma, todo el mundo cree que este es un área donde se tiene que arrojar la basura y bueno, y eso también les quiero decir a los dos vecinos de aquí, ¿no? Que eso está mal, ¿no? Aquí no es un lugar de desechos, ¿no? Para eso llega todos los días el basurero, donde tienen que sacar su basurita para que pueda, ¿no? Ser llevado a un lugar adecuado, ¿no? Pero volviendo al tema aquí de estas cosas que, o de este desmonte que tenemos ya, que te puedo decir, más de siete, ocho años, ¿no? Por favor invoco nuevamente a ese departamento de la municipalidad, ¿no? Que tome medidas y que venga y coordine con los vecinos acá de San Isidro para poder darle solución a este tema muy incómodo. Ya viene el verano y en el verano pues ya las moscas todavía se propagan más, ¿no? Entonces, este, y nos va a traer más enfermedades y muchas cosas, ¿no? El acumulamiento de residuos no solo genera un impacto negativo en el entorno, sino que también se convierte en un foco de infecciones y un riesgo para los transeúntes, especialmente para los niños que juegan en el área. El vecino hizo un llamado al área responsable de la limpieza pública para que coordine de manera urgente la erradicación de los desmontes y solicitó mayor atención y compromiso por parte de las autoridades municipales para mantener las calles libres de basura y desechos.